Muy buenas a todos y bienvenidos un vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos Hoy me acaba de llegar un chivatazo, acabo de leer un papel que le he robado a un profesor Y vienen dos alumnos nuevos al colegio a incorporarse Así que les voy a dar la bienvenida a mi colegio Este es mi territorio Y les voy a enseñar un poquito todo lo que se pueda hacer, todo lo que vamos a hacer Así que hay dos alumnos nuevos que me están esperando en la puerta Bueno, realmente no me están esperando Sino que están ahí justamente, mira ahí están Ahí están justamente adelante Y voy a presentarme, les voy a decir que aquí el que manda soy yo Y les voy a enseñar un poquito por encima mi territorio, mi terreno, mi lugar de guerra Aquí es donde yo la lio pardísima Así que nada, ya sabéis, dejar un buen like No olvides suscribirte porque este juego está súper guapo Y si queréis que nos reunamos más gente y la liemos más todavía Pues ya sabéis, dejar un buen like Y nada, aquí tenemos por ejemplo a un tal David ¿Hola? ¿David? ¿Qué tal? Hola, hola ¿Eres nuevo? Sí, soy nuevo Ajá, vale Y tú eres Manu, ¿no? Yo soy Mani, cabeza Mani Vale, Mani Pues qué tal chicos, sois nuevos aquí en el colegio, ¿verdad? Bienvenidos Este es mi territorio, ¿vale? Y el que, el que intente superarme Se lleva un escarmiento, ¿eh? Yo me suelo traer en la mochila un bate de béisbol Así que tened cuidadito Si no, os doy con el bate en la cabeza Eh, ¿alguno de vosotros dos tenéis algún problema conmigo? Eh, no, no, no De momento Porque si no, mira, mira, eh, David Esto es un ejemplo Toma Y toma Tomad por culo Tranquilo, tranquilo Es simplemente una prueba Es una prueba ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Pero te ha pasado, eh, te ha pasado Vale, no pasa nada, no pasa nada Tranquilos chicos Os voy a hacer un tour Por mi colegio, ¿vale? Si veis a un calvo De nuestra estatura, por cierto Es un calvo viejo Pero es de nuestra estatura Es súper bajito Es el director Tenéis que correr Si lo veis, correr Porque, bueno, va diciendo por ahí De que es su colegio Pero no Este es mi colegio Así que, bueno Como sois dos alumnos nuevos Venid y os voy a enseñar Todo lo que se puede hacer Todo lo que podéis coger por aquí Y demás Porque ahora mismo Tenéis la mochila vacía Pero mirad Yo tengo, por ejemplo El bata de béisbol Un spray para pintar el suelo What the fuck? Una tiza para pintar También tengo un pogo También tengo petardos Un megacohete Un arma de gravedad Luego os enseño cómo funciona Que os vais a divertir Un arco Antipolicías Luego os enseño también cómo va Una cuerda Para atar a la gente Y traértela donde tú quieras Arrastrarla por las escaleras Incluso Un skate Para poderla liar Parda por todo el colegio Incluso un lanzallamas Cuidado, cuidado Que te quemo Ah, bueno Y también tengo un extintor Que acabo de robar ahí Siempre se lo robo El profesor siempre se enfada conmigo Tú, David ¿Qué tienes en la mochila? Supongo que solo tendrás libros, ¿no? Solo tengo una mano Ok, solo tienes esto Tú, Manny ¿Qué llevas en la mochila? Yo tengo Un avioncito de papel Vale Tomo nota Hostia ¿Cómo lo maneja? ¡Ah! Ostras, te ha dado, eh Te ha dado Ten cuidado Con los avioncitos de papel, eh Cuidado con los avioncitos de papel ¿Qué pasa? Cuidado, eh Cuidado Que no Que no me toques Que soy aquí el que controla todo Y os lo mando lejos, eh Lo primero que vamos a hacer en el colegio, chicos Va a ser rearmaros O sea, coger todas las armas que hay Que bueno, realmente no son armas Pero sé dónde están exactamente Para que lo podáis tener todo Aquí hay un extintor ¿Podéis cogerlo? ¿Robarlo? 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 Lo he robado Vale Ya tenéis un extintor Venid por aquí Que por aquí hay más cositas Que no os vean los profesores, eh Cuidado Ah, por cierto Dentro de unos cinco minutos Empiezan las clases Os voy a enseñar todo lo que Todo lo que podéis hacer Mirad Vale, aquí tenéis un bata de béisbol Para poder ser los matones del colegio, ¿vale? En mi ausencia Podéis Podéis controlar el colegio, ¿vale? Coger el bata de béisbol también Aquí tenéis un pogo Robarlo Robarlo que no os ven Rápido Robarlo Aquí tenéis una cuerda Para poder atar a la gente Como os dije antes Aquí está la cafetería Yo siempre me peleo con el gordo El gordo cabrón Le llamo Este es el gordo cabrón Ah, me pega Defendedme, defendedme Defendedme Rápido Ahí está Cuidado, cuidado No os peguéis entre vosotros Vale, patada, patada Utiliza la patada, Manny Ahí está, ahí está Ya lo tienes, ya lo tienes Perfecto Quédate con su dinero del almuerzo Ahora importante Estás un poco herido Porque el gordo te ha dado En todas las costillas ¿Qué te he visto, Manny? Tengo un truquito Mirad Podéis pagar por un zumo Y se restablece vuestra vida Pero si le dais un puñetazo Se caen los zumos Y no tenéis que pagar Así se restablece la vida Genial Aquí un día de estos Podríamos hacer una pelea de comida Y nos podemos tirar comida ¿Sabes? O sea que ahora tengo patas de baile Bueno, tranquilo, eh Tranquilo que sigo mandando yo Aquí está el parking Aquí están los coches Donde aparcan los profesores Y bueno, también está el autobús escolar Que luego, luego lo robaremos, ¿vale? Haremos alguna carrera o algo Seguimos por aquí Que os voy a enseñar las clases, ¿vale? Antes de que lleguemos tarde Ya vamos tarde Así que rápido Os enseño las clases que hay por aquí Y todo lo que se puede robar Aquí están los baños Estas son las de chicas Y estos son los de chicos, ¿vale? Aquí os podéis traer a los niños Darles una paliza Y aquí nadie sabe nada Chicas ¡Mani! ¡Mani! No empieces, ¿eh? No empieces Aquí tenemos una clase Que es la de Cuando te cogen los profesores Y te castigan Aquí es donde estaréis Más a menudo Si os pillan los profesores, ¿vale? No empecéis con las peleas Tranquilizaos Vale, aquí está El lugar donde todos los profesores Se reúnen, ¿vale? Así que hay que tener cuidado Con esta sala Porque suele... ¡Cuidado, David! ¡Que me ahogas! ¡Que me ahogas! Vale, aquí no hemos estado nunca Este lugar está prohibido No se puede entrar aquí Porque si no Los profesores te pueden reñir Aquí está el aula de informática Podéis robar unos papeles Para hacer avencitos de papel Por aquí Podéis sentaros O podéis pegarle A los alumnos Que... Estos son todos unos empollones Los que veáis con gafas Son unos empollones Y le podéis pegar collejas Aquí está la oficina principal La del director La del calvo ¡No entres! ¡No entres! ¡Que está ahí! ¡Cuidado! ¡No entréis! ¡No entréis! Un tío de muy mala leche Así que... ¿Queréis dejar de dar a vos tías? Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a meter a este niño dentro A dirección Espérate que le doy a control a la pared A dirección Ahí está A que se pelee con el profesor Mirad, aquí está La clase de ciencias Es la clase que tenéis ahora, creo O... No sé si la de música Es la de música Aquí podéis robar armas de... De gravedad Y también aquí hay un jetpack Puedes coger un jetpack para volar Luego os enseño cómo funciona Niño, tú no has visto nada aquí, ¿eh? Toma colleja Correr Aquí está la de conferencias, ¿vale? O sea, aquí os podéis sentar Y yo... Yo cojo el micro Como por ejemplo Mirad esas tres personas Cuatro que hay sentadas Sentados, sentados Sentados, sentados A ver, tú niño ¡Fuera de mi escenario! ¡Fuera! Sí, hola Sí, solo quería deciros De que me pica un huevo Por aquí... Aquí está la clase Aquí está la clase que tenéis que dar ahora Esta es la de música La clase de música Creo que hay unas tizas Los sprites que podéis robar Para luego pintar y demás Y los papeles también Genial Habéis robado todos los sprites No pintéis nada Que si no luego la profe se va a enfadar Vale, sentados Porque está a punto de llegar la profe A mí es que me han expulsado Yo realmente no puedo estar aquí en clases Así que... Yo me voy a ir Ahora va a venir la profe de música Y os va a dar clases, ¿vale? Liadla todo lo que podáis, ¿vale? Por mí Y le decís a la profe Esto de parte de Timmy Se lo diremos, se lo diremos Y tú por mirón Bueno, niños ¡Oye! ¡Oye! Pero! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho aquí? A ver, señorito Señorito Venga usted aquí Yo no he sido Que yo no he sido Siéntese aquí Delante El primero No, me gusta detrás Que te sientes ahí El de la esquina, profe El de la esquina Y la visca esta Que te sientes ahí Calvo A ver, tú calvo Calvo Vamos a... Vamos a dar clase, ¿vale? Por favor, que me tenéis ya a estar coño Vamos a dar clase ¿Vale? Aunque esté la clase hecha una mierda A mí esta clase no me gusta Está todo muy sucia Todo muy manchá ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy avioncito! ¡Uy avioncito! ¿Y este avioncito de quién es? A ver qué pone ¡Uy! ¡Mani! ¿Y esos apuntes? ¿Cómo que te pica el culo? Vamos a tener la fiesta en paz, eh Que sois nuevos, eh Tener un poco de respeto Tener un poco de respeto, por favor Venga Vamos a dar clase ¿Sabéis música? ¿Sabéis un poco de música? Eh... No Yo sí, yo sí hice música A ver, Joselito Joselito, por favor Estos niños me tienen un poco harta Eh... Vas a tener que enseñarles un poco de música Porque ellos no saben Vale, a ver Subnormales Prestar atención ¿Cómo? ¿Cómo que es un normal? ¡Uy! 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 ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Y esos bates de vivo? A ver Se acabó El dinero para mí Se acabó ¡Aaah! No, no, sin querer Me tenéis harta Me tenéis harta Tú, niño Tú no conoces a la profesora Malaspina, ¿verdad? Yo soy Josefa ¡Ay! ¡Uy! 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 Dios mío Me tenéis harto Me tenéis harto, niños Vale, a ver Un poco de respeto A ver, sentarse Tenerme un poco de respeto Por favor, que sois nuevos Y no os quiero expulsar ¿Sabéis lo que le pasó a Timmy? ¿Conocéis a Timmy? Sí, lo pone ahí en la pared, ¿no? ¡Uy! 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 Voy a avisar al director Ya me... ¡Ostras! Dios mío Me cago en la leche Vale, a ver Me da igual Esto es una clave de sol Esto es una clave de sol Apuntarlo en vuestros papeles En la libreta de me importa una mierda ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Que él se levante ahora mismo Fue el de la esquina El de allí atrás No quiero atender Es el del fondo A ver tú, niño Niño, levanta ¡Te me vas a levantar de ahí! Ven aquí, niño A ver tú A ver tú Basura, ven aquí, niño Basura Ven aquí Ven aquí No, no, ven aquí Me tiene a estar coño Fuera de aquí De mi clase A ver ¡Oye! ¡Oye! Sentarse, por favor Toma la punta Otra vez, niño, ha entrado Ve a hablar con el director ¡Fuera de aquí! Y tú llegas tarde Tú llegas tarde Tú llegas tarde A tomar por culo El que llega tarde Se queda afuera ¡Fuera! Además, no has llamado Que poco respeto, de verdad ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? ¿Y esto qué? Estoy harta ya, eh Estoy harta, eh Voy a explotar, eh Voy a explotar Yo lo aviso, eh Voy a explotar Como un trombón Yo lo aviso Se acabó ¿Pero que salgo a la pizarra A dibujar un poco? Sí, por favor Salga afuera Dibújeme una clave de sol Igual que la que he hecho yo Muy bien Muy bien, señorito Muy bien Uy, has puesto dos Dos Uy Uy ¡Pero, niño! Eso no es música Estamos en la clase de música Ah, perdón, perdón Señorito Manny, por favor Dibuje usted una clave de sol A ver si es capaz Clave de sol A ver Ahí, perfecto Vale Profe, profe Pero eso es un sol, Manny Eso es un sol Estallar Voy a estallar ¡Voy a estallar! Me ha tirado por la ventana Chia, que tía más shunga, quillo Pss, eh Aquí Qué pesado Eh ¿Qué tal? ¿Qué tal vuestra primera clase? Bueno, ha ido Ha ido bastante bien, creo ¿Sí? A mí A mí me ha reventado Me ha tirado por la ventana La tía Joder, ¿te ha tirado por la ventana? Pues escucha Todavía no conoces a la mala espina Le pusimos el nombre Porque tiene muy mala espina Tener cuidado, eh Esta, profe Tiene muy poco aguante Pero la mala espina Es que con nada te pega, eh Te da una colleja Te coge de la oreja Te deja las orejas más grandes De las que tienes ahora Ahora toca una clase Que es la de informática Yo me voy a colar Me voy a meter en la clase A ver qué tal David, vente conmigo tú Buenas Buenas tardes Buenos días Ese es el director Ese es el director Hostia como Hostia como me vea Sí, 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 sí Cuidado, eh Fernandito, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo aquí, Fernandito? Acabo de actualizar el Windows Todo, todo correcto Señor director Timmy Muy bien, muy bien Fernandito Te lo ha pegado, que lo ha pegado Hostia, hombre Tú, Timmy ¿Qué haces aquí? Eh, señor director Eh, quiero estudiar Quiero estudiar Deme una oportunidad Me voy a sentar Y me voy a estar callado ¡Ay! ¡Ay! No, no, no Voy a estar callado Voy a estar callado, se lo prometo Timmy, Timmy Te vas a portar bien seguro, ¿no? Se lo aseguro, señor Se lo aseguro, señor Señor director De verdad Bueno, vuelve a tu sitio Vale Espérate que me he quedado enganchado En una silla volando Que estoy volando Señor director Que estoy volando, señor director Yo me voy a sentar aquí, señor director Y le prometo que no le voy a dar Ninguna molestia O sea Va a notar Ni siquiera que estoy aquí ¿Vale? Deme una oportunidad Deme una oportunidad Sé que estoy expulsado Pero deme una oportunidad Que quiero aprender Pero si no te portas bien Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bueno ¿Y este tan feo quién es? ¿Cómo que tan feo? Respete, respete A ver, calvo Échese un poco para allá Que estoy haciendo stream Y si no sale en cámara ¿Cómo que calvo? ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Cuidado, señor director! Señor director ¿Qué hablamos de que no se podía pegar? Los profesores no pueden pegarle a los alumnos No pueden pegarle Eres un adulto Yo soy un menor Y no le puedes pegar a los niños Soy el maldito director ¡Me llevo el calvo! ¡Toma, toma! ¡Toma, director! ¡Toma! ¡Toma! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Toma, calvo! ¡Toma! ¡Toma un poco de esto, calvo! ¡Ay! ¡Dillos, niños! Tranquilos, tranquilos A los directores no se los pierden ¡Toma, calvo! ¡Toma, calvo! ¡Toma! ¡Dios, la silla! ¡Dios! ¡Corre, David, corre! ¡Corre! ¡Lárgate, lárgate! ¡Corre! Antes de que se despierte ¡Corre, corre, corre! ¡Vente, para aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Corre! Nosotros no hemos estado aquí ¡Vente, ven! Vamos a saltarnos esta clase, tío ¡Vente para acá, ven! ¡Vamos a cafetería, tío! ¿Te apetece un café o algo? ¡Ah, vale! ¡Vamos, corre! ¡Corre, corre! Vale, rápido Vamos a pillar un café Bueno, aquí hay una tortita Aquí hay una tortita, si quieres O café, David Aquí tiene café ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Mmm! ¡Qué rico el café! ¡Señores! ¡Llega el rey de la fiesta! ¡Pero escúchame, escúchame! ¡Toma! ¡Toma tarta en toda tu boca, tío! Bro, ¿no sabes la que se ha liado? ¿Te ha saltado una clase? David estaba haciendo un directo en medio de la clase En Twitch Yo le tiré un petardo Ha venido el director O sea, el director ha sido el que ha dado a la clase Está desmayado en informática Estamos aquí escondidos, tío No vea la que se ha liado, tío Vamos a estar aquí un ratito tranquilito, tío Vamos a intentar no liarla He dicho He dicho que vamos a intentarnos liarla ¿Es mi hermano gemelo? ¡Ay, ay, ay! ¡Tú, ay, ay! ¡Se había pedido una pizza con piña! A ver, respeto, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Vale, vamos a estar aquí un ratito tranquilo Hasta que se calme la cosa Porque ahora mismo el director nos está buscando Y no queremos tener problemas, ¿vale? Con él Porque realmente puede tener la... ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? Me ha dado espasmo Me ha dado espasmo Y yo he salido volando Vamos a estar un ratito tranquilo aquí en cafetería, tío No la liéis mucho Podemos tirarnos tartas Pero cuidado porque Podemos hacer una batalla de comida, ¿eh? ¡Hostia! Acabo de ver uno volando por ahí ¡Ah! ¡Que me pega un gordo! ¡Que me pega! Pero bueno Mira que hemos dicho que vamos a estar tranquilo aquí ¿Qué pasa, gordo? ¡Gordo! ¡Te doy fuerza! No matéis al gordo No matéis al gordo No matéis al gordo Vale, vale El gordo muerto Tengamos la fiesta en paz Vamos a estar tranquilos aquí en cafetería un ratito Vamos a intentar no liarla Que va a venir el director Y nos va a dar una paliza, tío Tranquilo Vale, yo voy un momento al baño Y vengo ahora, ¿vale? Vale, vale, vale Yo me voy a pedir, no sé Me voy a pedir un café o algo ahí en cafetería Me voy a pillar un zumito Y me voy a pillar, no sé, una tarta, ¿vale? Otro día más con los putos niños aquí en la cafetería ¡Hola! A ver, ¿qué coño quieres? Yo, a mí me apetecía una tarta No sé, ¿qué has hecho? ¿Qué tienes hoy de comer? Hoy tengo galletas, toma Este es el panceta Es el cocinero Oye, el panceta está... Está revoltoso, ¿eh? Está agresivo el panceta Sí, sí, sí ¿Cómo que agresivo? Vamos a ver ¿Qué coño quieres y al final? Yo voy a querer un café de calentito Café con escupitajo Aquí tiene su puño café Toma Aquí hay algo flotando, ¿eh? Señor panceta Digo, Juanma ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me ha dicho? Juanma, Juanma ¿Qué me ha dicho? Que el café tiene algo flotando Yo... Espera, ¿eh? Perdón, perdón ¿Cómo que hay algo flotando? Eso es... Las proteínas Dile panceta Dile panceta ¿Cómo se enfada? Yo me voy a quitar Porque si no... Escucha panceta Pancetilla ¿Cómo que panceta? ¿Eso quién es? Toma Ah, ah ¿Qué hace panceta? Tú no te llamas así Que no Que hoy Vamos, hoy invito yo a la cafetería Pasa para adentro Que te voy a dar una torta Pasa para adentro Que no entre Toma 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 Que me pegue el panceta ¿Qué hace panceta? ¿Pero para qué entra? Que te va a pegar Ah, ah Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven Ven, mani Vamos a devolverle las tartas Que ha hecho Ven aquí, ven Tú no haces nada ¿O qué? Venga a trabajar La tarta La tarta te la devuelvo Porque no me ha gustado Toma Panceta Gordo Toma Hostia Que me pega su... Este es su hijo Hostia Que me pega su hijo Tú, gordo Me cago Pasa para adentro Oye, oye Aquí, aquí no Que me... Disorbe Disorbe la multitud Venga Fuera Toma Gordo Este es el hijo seguro Del panceta Tío, me cago Corre, corre Vete, vete Vani, vani, vete Vete, vete, vete Me voy a que me pega el gordo Está echando spray de pimienta El gordo, tío Esqueroso Mardito macetas Tío, es que Tiene una mala leche Aquí los profesores No aguantan la mínima Porque ¿sabes qué pasa? Se las tengo juguradas Entonces Se enfadan muy rápido, tío Intenta que el panceta Salga para afuera Cuando yo te diga ya Que lo voy a intentar atropellar, ¿vale? Vale, vale Corre Otra vez quiere una torta Escúchame, panceta Te digo una cosa ¿Qué quiere? Ayer le comí las... Tu madre, panceta ¡Vamos, chérez! Ven aquí, panceta Ven aquí ¡Toma! ¡Toma, panceta! ¡Ve, Mike! ¡Que me ha dejado! ¡Hostia! ¡Que me he quedado como Mario! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Te has quedado! ¡Panceta! ¿Qué te ha pasado? ¡Panceta! ¡Corre, mani, Mario! ¡Ven pa' acá! ¡Corre, mani, vámonos! ¡Toma, panceta de basura! ¡Hopre! David, tío Te la has perdido Acabo de atropellar al gordo Del panceta, tío Ese que está allí ¿Ves? Sí, veo ya El cocinero Salí por ahí Me ha escupido Por la cara ¿Qué ha pasado? Te ha escupido A ver, vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Porque las clases Están acabando ya Vamos a hacer La liada máxima Tenemos dos opciones Para hacer en el día de hoy ¿Les robamos los coches A los profesores? ¿Todos los coches Que hay aquí aparcado? ¡Ostras! ¿O tiramos a todos los niños Al pozo? Yo creo que podemos robar Los coches mejor, ¿no? Ya tiraremos al pozo Todos los niños ¿Quién es el de la ventana? ¡Es el de la... Espera, espera Que hay un profesor en la ventana Espera, espera ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Aquí en la ventana? Tranquilo, tranquilo Mira, ¿la ves? ¿La ves? Sí, sí, sí Pues ya no la ves ¡Ostras! ¡Ya le vamos ahora, ahora, ahora! ¡Corre, corre! ¡Robar todos los coches! Me llevo el rojo, me llevo el rojo ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, seguidme Seguidme, seguidme Ahí ya hay un niño Rápido, seguidme ¡Ese no, ese no! ¡Que es el de los alumnos! ¡Ostras! Coge otro coche Que ese es el autobús ¡Imbécil! La misión es joder a los profesores ¡No los alumnos! Coge un coche Espera, espera que venga el mani Espera ¡Ostras! Que no se frena ¡Hombre, si eres un niño! ¡Ay! Ya te ha zampado Que no llegó a los pedales ¡Corre por aquí! Por aquí, por aquí, por aquí ¿Eso cómo es? Ven, que conozco a un chico Que nos compra los coches en el desguace Venir, venir, correr, correr Venir por aquí ¡Vamos, vamos! ¡Venir conmigo! ¡Rápido! Estoy llegando, estoy llegando ¡A tope! ¿Llegáis a los pedales? No, más o menos Lo que me cuesta es un poco Cuidado al girar, eh Cuidado al girar ¡Ay, Dios mío! Cuidado, cuidado, cuidado Lo que me cuesta es el freno, ¿sabes? Porque no... Cuidado, eh No le llego bien Cuidado aquí a la izquierda A la derecha ahora Vale, vale, vale Estamos llegando, estamos llegando ¡Hostia, chaval! Vale Déjalo aquí, déjalo aquí, déjalo aquí Dejar aquí los coches ¡Dios, Dios! ¡No puedo frenar! ¡Ha volado! ¡Dios, que ha volado! ¡Que ha volado, chaval! ¿Te vale aquí? Espérate, que te ayudo Espérate Que me he quedado aquí un poquito ¡Ahí, gracias! Ya está, ya está Pasame para dentro Ahí está Como dejan aquí los coches Nos dan una pasta por los coches entregados aquí, ¿vale? Vámonos de aquí Que estos los astrujan, los destrozan Y nosotros no hemos ido Vamos a volver a clase Como que aquí no ha pasado nada, tío Le hemos destrozado todos los coches a los profesores Se van a volver a sus casas en autobús, chaval ¡Ja, ja! Espera, espera ¿Y si entramos en la casa de la mala espina? ¿Tenéis un mechero? Le quemamos la casa de la mala espina ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! Bueno, pues vamos a ir a comprar Vamos a ir a comprar ¿Tenéis el spray? Lo que nos hace falta es el mechero Y podéis tener un lanzallamas Y le podemos quemar la casa a la mala espina, tío Vamos, vamos a ir a comprar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos